El tema que escogimos hoy día fue Spider-Man ¿Qué temas fueron antes de ver o no? Espera, espera un poquito Presentación de animadores Listo Presentación del tema Está ahí tachando, está ahí tachando Me gusta, me gusta ahora Esto de tener estructura Le da formita Presentación del tema Spider-Man Versus Con esta final, porque en el fondo son todas las de Spider-Man Es la última en realidad, pero la última Las contiene de todas Entonces, alerta de spoiler Y toda esa volada, porque en realidad Vamos a hablar de la película, en general A mí sinceramente me interesa Saber si la persona no vea la película Pero aquí, bueno, vamos a hablar de cosas que te pueden cambiar la vida Porque un gran poder No lo había visto Un gran poder Es una gran responsabilidad Estaba esperando que lo dijera ahí Estaba esperando que dijera ahí esa frase, bueno Es la Es la Es la magnífica Es la magnífica Oye, porque además Es la frase como que No sé por qué Como que se la pusieron al hombre araña Y es como que la máxima Todo el mundo está esperando Que varían en el cine Es una frase que Igual es bacán Pero un poquito obvia Pero Igual estaba bacán Porque Que la dicen Estoy tan curioso No la dijo En mi día Estuve mirando Cuando estaba en el cine Le dije Me lo llena con 5.000 45 Y se agarró la guata Y murió De la risa Ahí mismo Yo venía Al lado Y estaban así Los locos Ya bien Así que los días domingos Es muy más que los días de sábado De carretear Mucho Mucho hueón Arriba del auto Con ese agua Carreteando Me lo carga Me lo carga con 5.000 Por favor Y el loco Está viendo Que los primeros Comentes Super De Spider-Man Cachai Yo lo estoy leyendo Hoy en el tercero No son muy entretenidos Es verdad tío ¿Los cómics? Sí Ah no No cacho nada De los cómics de España Originalmente No lo dice el tío Ben Que como todo el mundo Lo piensa Lo dice el loco Que Porque en los cómics Hay un narrador No sé cómo se llama el nombre La voz en off La voz en off Del ya La voz en off Es quien dice Cachai Que el loco va caminando ¿Sí? Porque es un pendejo Y el loco sale caminando Y dice Una Y ahí saca la frase Cachai Clásica de Spider-Man Y la frase La frase clásica de Spider-Man Es como Los papás De Batman O sea Con la diferencia Que no la han bastardeado Entonces Como que La voz mamá Sí No Todavía Todavía tiene un Dejo ahí Como de épico Cuático Que es súper cuático Porque de verdad Insisto Es una frase súper obvia Gran poder Conte una gran responsabilidad Sí Claro Obvio Si te dan Si te ascienden de puesto Es porque te dan más responsabilidad Pero dice de cierta manera Y con cierto encaje Como que Le hace Le abrió un camino al personaje Que No sé No sé por qué Lo agarró él Y no Pero Spider-Man Se supone que es El súper vecino Spider-Man Que No es un guión Que persigue Mafia Ni que destruye Presidentes Ni se meten Guas de países Cachai Es un guión Que ayuda a la gente Así como Comunicoriente De tu barrio Ese es como Ese es como El rollo del espudo Cachai Porque además Encima Hay adolescente Y entonces Tiene todo un rollo Ahí como Medio infantil Ah ya Pero estamos hablando Netamente de películas Cierto O sea yo estoy hablando De personajes en general Si como El concepto general De Spider-Man Ahora Yo lo que estaba esperando En Dalia Y a mí me gusta mucho Tu resumen De la película Pero ¿Cuál? De la última ¿Cuál de la última? ¿Qué es lo que entendiste? Y eso Eso me gustaría escuchar ¿Puede ser un resumen General De todas las películas Y un resumen aparte? Y a la última película Esa hueá Tres horas Tres horas Dándole la A ver Ya Yo la De la última película No te lo da Ni siquiera Las tres primeras Gana Spider-Man Efectivamente Gana Spider-Man Se hace un clásico De Spider-Man Y en la segunda Yo creo que la segunda Saga es la mejor Para mí Porque a mí me gusta Mucho la acción ¿El de ¿El de El de ¿El de ¿El de El de Sí Me gusta mucho Esa saca Ya Uno se acostumbra Que se masturbe Los hueones Y que ya Salga un afro Un perro Un perro Que diga Que sea la novia No importa Cualquier cuento Puede ser El americano Un hueón Pero es donde Hay más acción Y donde El hombre araña ¿Cachai? Yo en el hombre araña En la primera saga Yo me fijé Que Para pescar la película Como fanático Del personaje Era así Los saltos De los edificios Lo hacía Como el cómico Y ahí te compro Y el loco No hace así como No hay que No sé si Bueno Los locos que le gusta Estar en el cacha Que el loco Tiene una Cuando va así en bajada Y hace como Un patito arriba Y va con la Esta así Y huele así Claro Hay una posición Una posición Muy cara Es como Esa es típica O cuando va O comiense con una Buena así Lo difícil es Ya este huele Pero La gracia De Spiderman Verso Yo justo La vi Y me tocó Ver la Las últimas Tres películas Siempre me tocó Verla con mi Cuñado Por lo menos Hoy no La vi Sola Ya No te puedo contar Más adelante En otro capítulo En otro capítulo Donde Te leemos Toda tu historia Con tu Cuñado Yo lo comí Chiquitito Y fue creciendo Y ya Después Ya no Entonces Entonces Caché que Ya Spiderman Verso Es muy Kuma Como se hace La verdad De lo del universo Porque Porque En la última Yo encuentro Kumis Y no Sola Kuma Ya Spiderman Parte Para los que Vieron la 2 Que salió El personaje Que no me acuerdo Que es como La casa De El espejismo No sé Como se llama El personaje ¿Es uno malo? ¿El malo? Sí Cuando En la película 2 El malo Revela Quien es La identidad De Spiderman Ah El Ah El malo De la última De la última El misterio Misterio Que es un clásico Cuando uno veía Spiderman Cuando era chico En el Spiderman Es el El sexual Porque le pegaba Un pomo en el hocico Y salía el loco En un barco ¿Cachai? Como que salía En un bar ¿Cachai? La guay es que Parte con misterio Y el loco Le dice a Doctor Strange Weón Todo el mundo Me conoce Hace un conjuro Para que no me conozca Ya Empieza Pero ¿Me puede Conocer Por ejemplo Mi tía? Ya Pero me puede Conocer Mi No sé Mi Ya Y el loco Estaba viendo La weá Se le empieza A abrir El portal Y ya Después Yo Por lo que Entendí ¿Cachai? Y el loco Netamente Por una weá De insistencia ¿Cachai? Y el loco Se le abre O sea El loco No Empieza Spider-Man Es como muy catete Y por esa weá El loco No pudo Concentrarse Para hacer un conjuro Y se le llevó La caga Y después Cuando lo quiso Saber No lo quiso Saber Y se robó De hecho No sé No sé No sé No sé ¿Soy Maguire ¿Soy Maguire Andrew Garfield Fueron Los locos Se juntaban Y fueron En un cine Y no es que Los gringos Son como Gritan Y los locos Y los locos Vivieron Si Viviraban las películas Yo nunca Sabía que No De hecho Yo estaba En películas Donde En las de Marvel En las Avengers En las Avengers Cuando Thor agarra Cuando el Capitán América Agarra El mazo de Thor La mitad del cine Estaba vuelto No Gritando ¿Si? ¿Tú fuiste a ver Esa película? Si Yo Las de Marvel Las traté de ir A ver el cine Porque creo que Ahí es donde El cine es espectáculo ¿Cachai? Es un show Bluza Eso creo que Vale la pena ir al cine La otra es película Que también Puede ir a ver Al cine también Pero Si la veía en la tele También No pierde mucho No pierde tanto ¿Cachai? Avatar Por retroceder Un poquito El tema Claro Verla en el cine Era una experiencia Verla en la tele ¿Cachai? Ah Yo la vi 3D Si Se elaboró Y se elaboró Fue como Oh Se le dio la tele Ya Se le dio la tele Con la lista 3D Y salió el agua Que se me Igual era Mucho gol Bueno El resumen De que Aquí Ganaron los malos En la En la Última Spider-Man Ganaron los malos Ganaron Sí Sí Por ganaron los malos Ahí cierra Mi Cierra Mi Resumen De De La última Es buena Ya Música 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 ¡Gracias!